Yo vine al mundo a adorar a las mujeres Pues la mujer está rodeando mi vestido Aunque hay algunas que cumplen con sí Con aceptación, con cariño Que mi madre a usted diera Y me arruinara dulcemente entre sus brazos Soy la mujer, para mí la vida entera Fue la importancia de mis triunfos Y fracasó Que es la mujer divino Se quien usa el hombre con serio Para alegrar el corazón Cuando es sencilla Y hasta la fe que a nuestro acerco Y que brilla una mujer Cuando se entrega sin medidas y reserva Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer No me declaro dos y veinte dominando Si como dice la canción No hay en el mundo pero es por amor de una mujer No hay en el mundo pero es por amor de una mujer No hay en el mundo pero es por amor de una mujer Vamos a faltarle respeto a la música Pero vamos a hacerlo porque es necesario Es más Parte de mis triunfos Y fracasó Venga, 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 venga Venga, venga Venga, venga Venga usted también por favor Venga, rapidito Eso sí Ay, ay, ay Esto es en serio, ¿no? Es la mujer Divino ser que Dios al hombre concedió Para alegrar el corazón Con su presencia Y toda sellada la lleva de siempre en mi corazón No me importa que con esta gente Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer No me declaro sin mentes dominando Y como dice la canción No hay en el mundo pero es por amor de una mujer Eso No haya llorador Ni que vivan las mujeres ¡Gracias!